seguimos desde la montaña mágica de siloé hoy viernes 14 de julio 23 la gente sigue construyendo sus casitas mejorando y nosotros haciéndole mantenimiento aquí al lote del futuro hostal llanacona estamos durando muchos años para construirlo pero algún día lo vamos a construir si lo decirte de youtube un saludo por el mono jona ya en españa